Cajecerra, estaciona en la red de nuestros garajes asociados Si te recibiste de Corredor Inmobiliario, Adrián Mercado te brinda la oportunidad de tener tu propio negocio De manera rápida, fácil y accesible Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe En instante, la historia secreta de la reunión entre Francisco y Macri Te vamos a contar cómo se armó, qué fue lo que pasó adentro y qué es lo que puede pasar a partir de ahora La agenda oculta en A2 Voces Y además ahí lo estamos viendo, Martín Caparrós, escritor, periodista Acaba de sacar su novela de Echeverría, inspirada en la figura de Esteban Echeverría Vamos a hablar de su novela, pero por supuesto Caparrós nos va a decir cómo está, qué pasa con los argentinos Sí, y el tema de la pobreza, que también hizo un trabajo muy importante Me gusta muy bien tu posición, porque estuve con Sergio Company No, veo que tenés una relación excelente, es un amigo Vino arriba argentinos y él dijo, los hombros tenemos que cruzar de piernas ¿Ah, sí? Así como, lo mío más o menos, está a 10 puntos Sí Lo tuyo está perfecto Yo veo que tenés una excelente relación con él, que te está eligiendo Sí, hay que estar bien, viste, porque después te matan la jaula Te matan, sí De la moda, pero te está eligiendo la ropa, ¿no? ¿Cómo? Eso lo elegís vos No, 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 eso lo elegís Bueno, Marcelo Bueno, a ver, ¿hablaste de Carrió? ¿Qué se sabe de Liza? Sí, Carrió sigue en Capilla del Señor, no se está recuperando, le está haciendo caso a los médicos Tuvo problema cardíaco Bajó de 3 atados a solo 10 cigarrillos Bueno, tiene que eliminar ¿3 atados por día fumaba? Sí, tiene que eliminar, una barbaridad ¿Cero? Tiene que eliminar los 10, ¿cómo? A cero tiene que No, sí, a cero, por eso, tiene que eliminar los 10 Ahora, no es que está quietita, bueno, no Lo que pasa es que ella, el médico le dijo que cumpla con todo el tratamiento Lo está cumpliendo y no tiene apuro, ¿por qué? Porque, viste, como es Carrió, lo vuelve loco a todos por teléfono Da indicaciones a uno a otro y también habla con gente del gobierno Y habla también con Mauricio Macri Por teléfono, mira lo que pasa por televisión en el país Hace su tratamiento y dice que no tiene apuro, que quiere volver bien No quiere volver a las tentaciones Está bien, que se cuide, ¿no? Exactamente Es una figura política importante de la Argentina Y la creadora de Cambiemos Exactamente Para muchos que ahora están en el poder, que se acuerden Sí, bueno, ella te dice, Cambiemos, Macri llegó al gobierno gracias a mí Y los del PRO se la quieren con el gobierno Ya, sí, ¿no? Bueno, hablando de cosas, peligro, ganancias Sí Porque se viene No nos asusten más, por favor Mirá, se viene un supuesto alivio en el impuesto a las ganancias Es un proyecto que se va a enviar al Parlamento Por supuesto, el Parlamento lo puede correr Pero se está elaborando un mecanismo Macri dijo, no se pueden aumentar más impuestos Sí El titular de la FIP dijo, no da más, no se puede aumentar más impuestos Vamos a aumentar la base de aquellos que pagan Bueno, el proyecto que se está elaborando en el Ministerio de Economía Para acá incluye aumento del impuesto No, te dije que no nos asuste Pero además, ¿por qué? Tiene dos errores, Garrafales Uno, el mínimo no imponible aumenta el 15% Sí, pero no es nada, Marcelo ¿El 15? La inflación este año fue el 40% El año próximo el gobierno que es del 17% Todo el mundo dice que va a ser más del 24% Yo ya no me acuerdo si este año lo aumentó el mínimo no imponible Sí, lo aumentó al comienzo 100% Eso sí lo actualizó bastante Pero a ver, si el año próximo la inflación es del 24% Y te actualiza del 25% O es del 20%, ponele ¿Qué va a pasar? Más gente va a pagar impuestos a ganancias Sí, lo que pasa siempre Encima las escalas, ¿qué pasa? Y el otro tema, que es muy polémico Y te voy a decir lo polémico que es por esto La idea es ampliar, ¿viste?, las escalas Entonces, el impuesto mínimo de pagas es 9%, el máximo 35% El del 9% es llevarlo al 5% Eso está bien, porque pagamos los impuestos Pero el del 35%, llevarlo hasta el 45% O sea, que está haciendo pagar a la gente más ganancias, en definitiva Sí, gente que vea A ver, un gerente, un jefe, un encargado de sección No es un millonario Sí, es un trabajador que está en un lugar por su capacidad más importante Pero llevarlo al 45% sería que pague impuestos como se paga en Suecia Y el Estado que te va a dar a cambio Nada O sea, no te da educación, no te da seguridad No te da buenos hospitales Y además, ¿sabes qué? Hay otra cosa, Edgardo Y esto quizás es lo más polémico de todo El impuesto aumentaría para las personas No para las empresas Quiere decir que un jefe de una sección Pagaría más impuesto a la ganancia Y los bancos Las multinacionales Las grandes empresas Pagaría lo mismo ¿Será por eso la sonrisita que tiene? Yo no sé A mí se me ocurre, digamos Porque viste que Pragaí es bastante político Y por ahí tira eso para que lo cambien en el Congreso Ahora, espérate Necesitan votos Porque el diputado necesita votos Y en el Senado más todavía Porque no tiene votos propios para sacar la ley Sí, sí Pero bueno, va con eso, la verdad Y además va a contrapelo lo que dijo hace poco Macri Que no se podían aumentar los impuestos Que ya no daba más, creo que fue la frase Y el titular de Afique dijo No podemos aumentar impuestos Hay que aumentar la cantidad de gente que paga Los impuestos vinculados al tema de la evasión Así que, ojo con este proyecto Que viste, pareciera el título Un tiro para el lado de la justicia Puede salir un tiro para el lado de la injusticia Dejaste una preocupación a muchos Me parece con esto Bueno, cambiamos de tema Fútbol Nos metemos en el fútbol Bueno, Pérez tiene viento de frente Porque lo cuestiona desde el gobierno Y lo cuestionan dentro de la Asociación del Fútbol Argentino Está claro que el fútbol para todos como está Se acaba el 31 de diciembre Que no va a haber más plata Ya Macri se lo dijo a los dirigentes del fútbol O sea que el interlocutor de Macri es Angelici A pesar de que te digo que hay algunos cortocircuitos con Angelici Pero es un interlocutor Angelici se lo dice Su operador principal Su operador, ahí está En la justicia Junto con Fernando Marín Bueno, y ya saben que no va a haber más plata Ahora, el tema es que Desde el gobierno Dicen que Pérez se está cortando solo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Porque Macri te puede decir Yo no me meto Pero los dos sabemos lo que le gusta al fútbol Se mete en todo Y se mete en todo Y se mete en la AFA Se mete todo en fútbol Exactamente Entonces dice como que Pérez tomó vuelo propio Que no es el Pérez que imaginaban Entonces lo que quieren es que se junten los grandes Estamos hablando de Boca River, Racing, Independiente San Lorenzo Los cinco grandes Los presidentes de los cinco grandes Y lo entornen a Pérez Y Pérez, si no... Cosa de que él no consulta No consulta a nadie Exacto Entonces por eso... Entonces dice Los cinco grandes son los que movemos al fútbol Pérez, consultar con nosotros Y Pérez dice Me pusieron para este cargo Yo voy a hacer las cosas ¿Por qué no normalizan la AFA? Llama a la elección Para mí es lo mejor Viste que Tinelli dijo que quiere... A Piscito no quería Me parece que después de esta experiencia de Pérez Quieren todo Me parece que Tinelli empezó a contar los votos de vuelta Porque al principio cuando los contó Dijo No me voy a presentar Pero ahora está contando... Bien Leías, ¿no? Paturuzú Sí, claro Isidorito, a mí me gustaba Isidorito Isidorito Sí, sí Isidorito Qué grande Es parecido, viste Sí, sí Bueno, hoy ¿Cuál fue la principal pelea Dentro de la reunión del Consejo O la Mesa del Diálogo de la Producción del Trabajo? El bono, los dos mil pesos Si todas las empresas podían pagarlo Ah, ¿quiénes? Bueno Por un lado Isidorito Sí Pero vos sabés que yo sé quién es Es igualito Daniel Funerrio Sí Al que le dicen Isidorito Y con varios ministros Quintana, Prat-Gay y el propio Traeca ¿Por qué? Porque venía todo bien Se firma, se firma Y Funerrio Junto con Adrián Casma Ambrea Que es el titular de la UIA Dijo, no, a ver Yo no estoy de acuerdo con esta palabra Empezó a ser todo un juego de abogados ¿No? Una palabra que decía Los empresarios sindicalistas Acuerdan pagar Dijo, no, esta palabra no Porque esto da por hecho De que hay que pagar o pagar Y en términos de todo Empezaron Como que ponían palos en la rueda Y él dijo, no, el valor de la palabra El valor de la palabra Yo soy abogado Y acá hay que redactar Como corresponde Sobre todo para no afectar Pequeñas y medianas empresas Bueno, se armó un tole-tole Duró como una hora más Al final Más o menos Conciliaron Y quedó Con el tema De los dos mil pesos Pero ahí Vos sabés que yo tengo Una Él es bastante conciliador Pero bueno Quintana Prat-Gay Y Triaca Lo salieron a enfrentar Como diciendo Y los empresarios Nunca colaboran Y ahí se armó El tole-tole Yo te digo Vos sabés que Tengo la duda Y el temor De que Isidorito Se lo hayamos puesto Los periodistas Que hacíamos gremial En los ochenta En los viajes A la OIT en Ginebra No, no, no Porque éramos todos más jóvenes Y se parecía mucho A Isidorito Ahora te pareces más bien A Isidoro Claro, antes Estamos hablando De hace muchos años atrás En esas maratónicas Sesiones que había En la OIT Bueno, y hoy Lo que pasó en la reunión A ver Estaba todo cerrado Te digo El día lunes Se reunió El tres ministros Cabrera Que fue otro Que tuvo una discusión Con Isidorito Cabrera Vos lo adelantaste ayer Sí Claro Porque el lunes Le dijeron Miren Nosotros vamos A aceptar la propuesta Secretaria Acá está el acta Que vamos a firmar ¿Cuál era el margen Que tenían los empresarios? Sí Corregir algunas cuestiones Pero no mucho más De carácter legal Y cómo se negociaba Te digo que La reunión Sí Y además Esto es como Ahora vamos a entrar Con el tema Es una ofrenda A Francisco El gobierno Se está alineando Con Francisco ¿No? Salió de Viste De ese exitismo De los primeros meses De autosuficiencia Y ahora se alían Porque Fijate vos Que lo primero Que se leyó Además del acta Es un La conferencia Pico Palma Un documento Avalando la reunión Porque se van a meter Claro del Vaticano Porque se van a Se van a meter En las próximas reuniones Los representantes De la iglesia Ahora te digo una cosa Si los empresarios Empiojaban Este acuerdo Mamita Se venía No iba a decir La maldición Del Papa Francisco Pero no Pero a ver Muchos de los empresarios Tienen un solo convenio Laboral Porque la asociación de bancos Negocian los bancarios La UOC La Cámara de Construcción Con la UOC El comercio había suspendido El bono Pues ya lo tiene Cámara de comercio Con Cavalieri Ahí el ruido Se produjo En la Unión Industrial Porque dijeron Miren Nosotros representamos 900 convenios Y la situación En la industria Está difícil Sobre todo los metalúrgicos Que tienen un montón de ramas Para negociar De hecho es cierto Ayer la Unión Industrial Le va a conocer una caída de actividad De casi el 6% En agosto Perdón Más del 6% Casi 7% Y Viste los brotes verdes Que detectan Los economistas Del PRO Que están así Con el lupo Che acá Una hojita verde Un trébol Brote verde Te lo pisan En cualquier momento Bueno Aparentemente Por lo menos En la industria En agosto Hubo algo Pero en septiembre Se volvió A caer Un rol muy importante Juego Daer Si El dirigente Llega uno de los tres Titulares de la CGT Y sabe lo que se viene Viste que la próxima reunión Se hace en noviembre Si Sabes que tema se viene Que No La CGT Quiere discutir Un freno Una decisión Que frene Temporariamente Los despidos Otra vez Pero eso pasó En el gobierno de Dualde Y pasó con Kirchner Y se discutió al comienzo Viste que hace unos meses Acá no corrió Pero ahora la CGT Ahora como la CGT Va a la mano del Papa Lo que antes el gobierno Por ahí dijo no No sé si ahora dice sí Sí Así que Porque digamos Hay sectores Industriales Y la UOCRA Preocupados por el tema De los despidos Quieren tomar alguna No te digo que va a pasar Pero se viene Una discusión Bueno Ya que estamos En el tema del Papa Sigamos con el Papa Dale Se enfrentaron Por el modelo Se enfrentaron Por la corrupción Se enfrentaron Por una sonrisa ¿Qué cambió Tras el encuentro? Francisco y Macri La agenda oculta Bueno A ver Vos estás rodeado del Papa A mí me mandaste al infierno Sí No, no Pero yo te lo voy a pasar Mirá Acá tenemos A Bergoglio Cardenal Bergoglio Primera relación Con Mauricio Macri Cuando era jefe de gobierno Conflictivo Que lo teníamos acá Mirá Acá tenemos que Mirá Acá te lo pongo Ahí está La primer cara De Bergoglio Que era una cara Bastante aduvio Viste que acá Tenía una cara Medio de Sí De malo Sí Acá estaba Mucho más flaco Hacía los discursos Ahí para Pascua No, eran tremendos Tremendos En la última navidad El gobierno de Cristiano No dejó dar el discurso No, claro que no Pero Con Macri Tenía buena relación Hasta que pasó Lo del tema Del matrimonio igualitario Ahí se complicó todo Igual viste Siempre lo miraba Con recelo A Macri Como diciendo Total No todo Me gusta De la figura De Mauricio Macri Bien Acá tenemos Al Papa Cuando En el 2013 Asumió Que le cambió El rostro Como asumió Como Papa Y Este Recibió A Mauricio Macri Y a Juliana Aguada Precisamente el día Que fue Digamos Asumió como Papa Exactamente Ahí tenemos La cara La cara Bueno Las caras Que vamos viendo Del Papa Dicen que Entró el Espíritu Santo En el Papa Y por eso Le cambió rostro Tendría que entrar En algunos políticos El Espíritu Santo Después tenemos Esta cara Que hizo Va a ser El gesto Adusto Cuando En el mes De febrero Lo recibió Que fue Lo que marcó Esa reunión Del mes de febrero Que fue Realmente Una pésima Reunión Que Ahí Ahí lo tenemos A ver si lo podemos Tomar Acá está Si lo puede tomar Nuestro director Están Las cuatro caras Del Papa Del Papa Francisco Vamos a Alcanzadista Es mucho más fácil Porque si no No vamos a llegar Vamos a traerla para acá Y lo solucionamos Porque Está bien que somos grandes Pero no llegamos Esta es la foto De Del Papa Con el 2013 Exactamente Y acá tenemos Esta es la del Papa Enojado La cara del Papa Enojado Con Mauricio Macri Y con Aguada Además Fijate el Papa Enojado Y la cara desencajado De Mauricio Macri Digamos Esto lo decía La única que mantenía Una sonrisa Era Aguada Si que siempre le sonríe Y esta Ahora te vamos a explicar La historia secreta De esta foto Es el informe De arriba Perdón De a dos voces Un informe Investigamos En Roma En Buenos Aires Hay un pacto O una tregua ¿Por qué sacaron Esta foto? El informe Especial De a dos voces Toda persona Tiene algo bueno Que dar Habemos Papa Sancte Romano Ecclesia Cardinalen Bergoglio Una noticia Tal vez más importante De la historia De la Argentina Que bueno Que un Papa El primer Papa De Latinoamérica Sea El ex Cardinal Bergoglio Ahora nuestro Papa Bergoglio Hay Papa Argentino Una serie de negociaciones Por el marketing Que por el marketing Que por el contenido Que quizá por eso Tuvo resultados Tan escuetos O tan pobres La segunda reunión De Macri Con el Papa Venía rodada De la expectativa De que se creó A partir de la primera Con ese gesto Tan adusto Del Papa En la foto Que dio Para todo tipo De especulaciones Una relación fría Distante Del Papa Hacia Macri Como todo el mundo sabe Para empezar A planificar el encuentro Desde el Vaticano Plantearon una cuestión Que sea el propio Macri Quien gestione Personalmente la reunión Así En medio de una gira Por Europa El presidente Levantó el teléfono Y habló con Francisco Dirigiéndose a él Como Su Santidad La respuesta Del otro lado Fue un signo De distensión Decime Padre Jorge Como siempre Respondió Francisco Espero Lío Que acá dentro Va a haber lío Va a haber La planificación Del encuentro Siguió con emisarios Desde ambos lados Por parte del gobierno La canciller Susana Malcorra Y el vicejefe De gabinete Mario Quintana Marcos Peña Esta vez Quedó fuera De ese grupo Por el lado Del Vaticano Los negociadores Fueron El arzobispo De Buenos Aires Mario Poli Y Juan Grabois Un dirigente social Muy cercano Al Papa Francisco Por supuesto Todos contaron Con la bendición De Arancero El titular Del Episcopado Argentino En la Santa Sede También necesitaban Distender la relación Sectores católicos Argentinos Que votaron A Cambiemos Estaban molestos Por la frialdad Por la frialdad Del Papa El gobierno Puso una fecha 17 de octubre El Papa La rechazó No quería recibir A un presidente Antiperonista Como lo mencionan Justo el día De la lealtad Que recordemos Todos los días Y a todas Y a todas las horas Casa Rosada prometió Que hizo Desde entonces Para acá Que hizo el gobierno Y que hizo la iglesia Digamos Los aportes Que los gestos Que cada uno hizo Llevaron a que Realmente La reunión Del sábado Pasada Fuerse Claramente Superadora De aquella De febrero La reunión Duró 40 minutos Los otros 22 Fueron para Saludos protocolares Con la familia Del presidente Pero esos 40 minutos Sintetizaron Los acuerdos Previos Y secretos Que se tejieron Entre los emisarios De los dos Jefes de Estado Se limaron Las asperezas Pero La desconfianza Sigue Esta imagen Del informe Fue en la anterior Porque esta vez No hubo Imágenes Del encuentro No, no, no Esta vez no dejaron A nadie A nadie Yo tengo una cosa La cara La cara de todos Mirá la distensión Con relación A la cara anterior Ya por De por sí La de Francisco ¿No? Sí Está, viste Pero más Macri Todo Esto de estar Viendo A ver Se sonríe No se sonríe Hizo una mueca No hizo una mueca Igual está mejor Que en la anterior Sí Y un gesto también Que Macri fue con todas sus hijas ¿No? Es esta Es esta la imagen De Francisco ¿No? Exactamente No es una carcajada Pero bueno Más extendido Que la anterior Ahora Algunos dicen Hubo acuerdo Otros dicen No, bueno Fue una tregua Descomprimieron un poquito Porque la situación También tenía costos Para Francisco Y obviamente para Macri Sí, vos fíjate Que el Que hacía El PRO cada vez Lo vinculaba más Con el peronismo Decía Es un papa peronista Y el jefe de la oposición El único que quiere Es al peronismo A ver ¿Qué es lo que Por qué Muchos dicen que hubo un acuerdo? Primero Porque Mauricio Macri Se alineó con el papa O sea Cuando salió Dijo Era su líder espiritual Moral Convocó a la mesa De la producción de trabajo Sí Y dijo Fue a pedirle consejo Le pidió consejo Que compartía su problemática Con la pobreza Y hablaron de la Argentina Cosa que no había pasado En la anterior reunión Que Macri no quiso Hablar de la Argentina Recordemos que era febrero Momento de autosuficiencia Del gobierno Donde se pensaban que Por el solo hecho De haber ganado Se iban a solucionar Todos los problemas De un día para otro Y tuvo muchos Traspíes el gobierno A lo largo de estos meses El segundo semestre Fue para todos los gustos Entre ellos El gobierno Se dio cuenta Que tenía que mejorar La relación con el papa Porque el papa Influye mucho En la sociedad argentina Influye en los sindicalistas Influye en los empresarios Y bueno Muchos dicen No en Cristina Que fue clave La posición del papa Para levantar El paro Sí Fue fundamental Ahora otros dicen Que no Que en realidad Fue una tregua Que hubo otro gesto Que si uno Lo analiza Un gesto Vinculado al acuerdo Es la propia foto Con la familia Ensamblada Que para el Vaticano No, escuchame Está teniendo La hija de Aguada Y las hijas de Macri De otro matrimonio Efectivamente ¿No? Entonces Eso también es un gesto De distensión Pero Y el otro gesto De distensión Es este apoyo A el diálogo O sea Ahí vos ves Como confluye Lo pidió el Vaticano Lo pidió la iglesia argentina Hace varios meses Le decía al gobierno No, corporaciones No, no queremos ceder Ahora se convocó Al diálogo Y es más Hoy Peña Cuando Habló 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 De que se iniciaba Una nueva etapa Que se iba al diálogo Y hasta los empresarios Le hicieron caso al Papa Porque los empresarios Si no hubiesen pateado todo Ahora Muchos dicen Ojo Está bien Hubo un acercamiento Pero hay señales De que ese acercamiento Es mirame Y no me toque ¿No? Por ejemplo Esperá No nos cuente nada ¿Querés escuchar la segunda parte? Dale Vamos a la segunda parte El informe De a dos voces Se da a partir De también El espíritu De la cultura Del encuentro Que el Papa Francisco Ha planteado muchas veces Y también De la vocación De ponerse La patria al hombro El encuentro entre empresarios Sindicatos Y el gobierno Fue acordado Y decidido A partir de intercambios Entre Mauricio Macri Y el Papa Francisco La convocatoria de hoy Fue clave Y una prueba política Del presidente Hacia el Papa Francisco Los detalles Corrieron por cuenta De los nuevos emisarios Designados por ambas partes Fueron duras reuniones Donde aparecieron Enojos Reproches Y viejos cuestionamientos El primer consenso Para destrabar la situación Fue mirar Hacia adelante Este Fue el acuerdo Entre el gobierno Y el Vaticano Que concluyó Con la foto De la familia Macri Y el Papa Francisco Pero se trató De un verdadero acuerdo O es apenas Una tregua Es que esta reunión Realmente fue una reunión Fue a puerta cerrada Fue sincera Fue sobre los temas Que preocupaban A los argentinos Y seguramente Sobre algunas agendas En las cuales Francisco y la iglesia Pueden dar Una gran colaboración La reunión De este sábado Fue una reunión Como se vio Más extensa Más descontracturada Porque además No fue Como la anterior Una visita oficial Que le había pedido Así el gobierno Que tiene todo un formato La biblioteca vaticana Entre 20 minutos Y media hora Y todo No Ahora Fue una visita privada En un salón cercano A la residencia De Santa Marta 40 minutos Con los saludos A la familia Casi una hora Prácticamente Fue otra cosa Estuvo mucho más preparada Macri además Fue con un montón De información Se habló claramente De temas álgidos Que tanto preocupan Al Papa y a la iglesia Como la pobreza Como el narcotráfico Etcétera Etcétera Desde el gobierno Hablan de acuerdo La Casa Rosada Aceptó alinearse Con el Vaticano Y así Tomó como propias Algunas de las prioridades Políticas Del Papa Francisco El acuerdo El acuerdo También incluyó La definición De los interlocutores Francisco No quiere Al tándem Marcos Peña Jaime Durán Barba Y si a Francisco Vos lo vas a buscar Por una cuestión De marketing O de foto Seguramente No te vas a encontrar Con un buen resultado A ambos Los acusó De poner por encima La comunicación A las verdaderas Necesidades políticas Y sociales Francisco También fue claro Al definir Quienes pueden hablar En su nombre Desde Roma La oficina De prensa Del Vaticano Es el único Vocero Del Papa Pero también Definió Que los obispos Mario Poli Y José María Arancedo Son los únicos Representantes Oficiales En la Argentina El acuerdo Tripartito Era un viejo Reclamo Del Papa Francisco Por eso Macri Para satisfacerlo Decidió Su convocatoria Por decreto Precisamente Días antes De la cumbre En el Vaticano Como la iglesia Está apoyando Digamos Por ejemplo La mesa De la producción Y del trabajo Primero le pidió A la CGT Que agotara Todos los medios De conversaciones De tratativas Antes de ir a un paro Y ahora Este miércoles Con el inicio De la mesa De la producción Y del trabajo Saca una declaración De fuerte respaldo A esta iniciativa Pero este acercamiento ¿Se trata De un verdadero Acuerdo O es apenas Una tregua Temporaria? Los resultados De la reunión Aún dejan Margen Para la duda El encuentro Entre ambos Duró apenas 40 minutos Los otros 20 Fueron saludos Protocolares De la familia Macri No hubo Ninguna foto A solas De los dos Jefes de Estado No hubo Ninguna declaración Oficial Desde el Vaticano Pese al acercamiento El Papa Decidió No venir A la Argentina En los próximos años Francisco Sigue recibiendo A líderes Peronistas Y dirigentes Sociales Absolutamente Críticos Al macrismo Y les dedica Más tiempo Y entusiasmo Que a Macri Acuerdo A largo plazo O pacto Temporario Las relaciones Entre el Vaticano Y el macrismo Encontraron Su cauce ¿Durará La tregua? La respuesta La tiene Macri Y el propio Francisco Bueno Marcelo ¿Tregua o no? Vos nos ibas a contar A ver Me parece que La reunión de hoy Fue un avance Bastante importante Pero hay algunas cosas Por ejemplo El Vaticano Hasta ahora No dijo nada De la reunión Y el tema De las fotos Vos sabés que El día viernes De la Casa Rosada Se avisó A muchos medios De comunicación Mañana va a haber Foto Twitter Hasta todo ¿Viste? Nada Pero no No hubo nada Porque el Vaticano No quiso Ningún tipo De difusión Que no manejara El propio Vaticano O sea Me parece un acercamiento Necesario Necesario para ambos Mucho más para Macri ¿No? Bueno Marcelo Vamos a hablar con Martín Caparrós Dale Ahí está Escritor, periodista Martín Gracias por estar esta noche Lo aprovechamos Vino de paso Para ver como estamos Los argentinos Y seguir de viaje Decirme ¿Qué decís? ¿Menos mal que no estoy acá? No, no realmente Pero los escuchaba Recién un poco impresionado Hablar de esta influencia Que parece tener Ahora en la Argentina El monarca absoluto De un pequeño estado confesional Quiero decir Se supone que esto Es una democracia Donde deberíamos elegir Aquellos que tienen Ese grado de influencia En nuestra vida Estoy hablando Bueno, el monarca absoluto De un pequeño estado confesional En Europa Etcétera, etcétera Sí, el señor Bergoglio Alguien que nadie En la Argentina eligió Y que sin embargo Parece tener una influencia Demasiado fuerte Y sí, pareciera que Digamos, si uno Analiza lo que dijo Macri A la salida de la reunión Del Papa El líder Es mi líder moral Le fui a pedir consejos Hablé de la pobreza Sí, una cosa es que sea Su líder moral Y que le pida consejos Supongo que de eso Tiene derecho Pero a intervenir De esa manera En que se le vaya a pedir Que permita diálogos Que pare La historia argentina Ahora porque Él es Papa Pero el episcopado Acá se metía siempre Con todos los gobiernos Salvo el de Cristina Y el de Néstor Armar reuniones tripartitas Y todas estas cosas Está bien En mis tiempos Eso lo llamaban Poderes fácticos Y en general Estábamos preocupados Cuando los poderes fácticos Intervenían Cuando la representación Democrática No funcionaba Lo suficientemente bien Como para que hubiera Otros poderes Que nadie había elegido No te gusta Que el Papa Haga esto A mi me parece Que no tiene No corresponde Derecho Digamos a hacerlo Me parece que Una cosa es que Los católicos Lo sigan Es su elección Ellos sabrán Lo que hacen Otra cosa es que El presidente de la república Vaya Le rinda Le rinda de algún modo Pleitesía ¿Sabes a qué me suena? Cuando recibí a Tinelli Hablando con gente Que no tiene La representación suficiente Para estar a esa altura Pero fíjate que Los No estoy justificando Pero hay un hecho De la realidad Los empresarios Y los sindicalistas Los funcionarios Dijeron El Papa Quireto Sacamos un acuerdo Y evitemos el conflicto Y evitemos el paro Está bien A eso me refiero Poderes fácticos Es como cuando Intervenían de pronto Y por qué lo comparaste a Tinelli Por esto que hizo Macri Cuando lo convocó También cuando había Lo imitó un par de veces Darle a alguien Que no ha sido elegido Por nadie Que no tendría por qué Representar Un poder de representación Que excede absolutamente El que La democracia Debería conferirle A eso me refiero Martín Ahora vamos a hablar De tu último libro De Echeverría Pero hiciste antes Un trabajo muy importante Sobre la pobreza Sobre el hambre El hambre y la pobreza Y el gobierno Viste que uno De los caballitos De batalla Eslogan de campaña Era pobreza cero Y cómo lo ves al gobierno Con ese tema A diez meses De su gestión Sí, a mí Bueno, más allá De que la pobreza Lamentablemente aumentó Desde que el gobierno De Macri Está en ese lugar Probablemente En buena parte Por efecto De las decisiones Del gobierno anterior Eso más o menos sabemos A mí me incomoda A mí me incomoda mucho El eslogan El uso de un eslogan Como pobreza cero Que es claramente Un eslogan En el sentido En que decimos Que un eslogan Es de algún modo Una mentira Era imposible De sostener Pobreza cero Si viene alguien Y te dice Bueno, vamos a hacer Todo lo posible Por reducir la pobreza En la Argentina Queremos llegar A un 10% De pobres Que es horrible Pero queremos llegar A eso que es posible Y te explican Cómo Además No simplemente Como una enunciación Mágica Bueno, bien Pero que te digan algo Que es a todas luces Falso Porque no se puede obtener A menos que redistribuyas De forma radical Toda la riqueza Que hay en este país Cosa que ningún gobierno Ni aquí Ni en otro lugar del mundo Está en este momento Dispuesto a hacer Martín ¿Por qué la Argentina Es como una gran fábrica De pobres? Porque en realidad El Carrió decía Es el peronismo No, la Argentina Es una fábrica de pobres Mirá los gobiernos Que han pasado Y sin embargo Cada vez tenemos más pobres Yo no sé por qué lo es Yo creo Se podrían arguir Cosas muy diversas Algunas más técnicas Económicas Y demás Y otras que tengan Más que ver Con Con Cómo estamos viviendo En las últimas décadas Yo para empezar Sí, para empezar Yo diría que Aceptamos cada vez más cosas Que nuestro umbral De tolerancia Es cada vez más alto A mí me impresiona mucho Cómo Si uno compara La Argentina actual Con la de hace 50 años La mayor parte De los datos duros De esta sociedad Está mucho peor Quiero decir El nivel de igualdad Este El nivel de Prestaciones Del Estado La salud La educación La seguridad La forma de convivencia La seguridad Eran mucho mayores Yo creo que hay pocas historias Y me duele realmente decirlo De fracaso Tan estrepitosas Como El proceso argentino De los últimos 50 60 años Y no lo digo Echándole la culpa a nadie Quiero decir Todos somos responsables Yo me siento responsable Y me duele Y me molesta Mucho Pero entonces ¿Por qué En un país En el que hace 30 o 40 años No existía Ese espacio De marginación Que hemos creado Últimamente? ¿Por qué ahora sí Lo soportamos? Y podemos convivir Tan cómodamente Con La constancia La evidencia De que hay 20 25% De los ciudadanos Argentinos Que están fuera De todo juego Quiero decir Que no tienen Ninguna trance El hecho De que vos vivas En España Además De dar cierta perspectiva Que a veces Viste acá En el fragor De los días No tenemos Pero además Por ejemplo Se dieron a conocer Los datos De pobreza Ahora El 32% La verdad Son datos Al ser oficiales Fuertísimos Todo el mundo Sabía que estaba Si no era el 32 Era el 30 Era el 29 El 28 Ahora Después que se dio A conocer eso No veo La reacción De decir Bueno a ver Vamos a juntarnos Para combatir La pobreza A ver Venga Masa Venga Tolvícer Venga Cristina Bueno ¿Cómo resolvemos esto? Nos reunimos Pero no es culpa Del gobierno Solo Es como que La sociedad Dice Uy Che Mirá 32% Bueno Habría que bajarla Pero Acá tendría que haber Un plan sistemático Para resolver El problema De la pobreza Yo creo que más que eso Además de eso Tendríamos que discutirlo Entre todos De las maneras que se pueda Entre muchos Quiero decir Yo lo pensaba hace unos años Con respecto A la cuestión del hambre Porque como vos decías Trabajé bastante Sobre el asunto No puede ser Que en un país Como la Argentina Que produce alimentos Para 300 400 millones de personas Haya todavía Según estas cifras oficiales Casi 2 millones de personas Que están Desnutridas Entonces Yo me decía ¿Por qué no nos damos Un objetivo Posible? ¿Por qué no decimos Bueno Hay que acabar Eso sí Con la desnutrición En la Argentina ¿Cómo hacemos? Y entonces empezar A pedirle a los ciudadanos Que aporten al asunto Quiero decir Lo primero sería Hacer un buen relevamiento ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Dónde sucede? Buscar soluciones Entre todos Ponerse en marcha Tener la sensación De que estamos en marcha Para conseguir cosas Que podemos conseguir Como por ejemplo esto Es posible Que no haya más Desnutrición en la Argentina Pero sería La mejor forma De obtenerlo Si muchos Nos sintiéramos responsables No si estuviéramos esperando Que alguien diga Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿No se va a hacer? Realmente Tan impresión Que a veces Nos descubrimos No sé si lo compartí Descubrimos la pobreza Cuando de la pobreza Sale inseguridad Entonces decís Mirá la inseguridad De estos pocos Que sale de ahí Sale de las villas Pero la tomamos De referencia Por la inseguridad No porque es tan pobre Sí Cuando se convierte En una amenaza Para nuestra comodidad Una amenaza terrible Pero bueno Finalmente Es cuando nos toca De la forma Más Más egoísta ¿No? Y esa es la clase media Y eso somos En general Todos ¿No? Eso A mi impresiona mucho Y por eso les decía Lo de La subida Del umbral De tolerancia Que cada vez Aceptamos Más cosas Que hace quizás Algún tiempo Nos habrían parecido Inacentables ¿Cómo está Mauricio Macri? No lo sé No lo veo mucho No tengo idea En cuanto a su gobierno Digamos Todavía tampoco Termino de entenderlo bien Entre otras cosas Porque me parece Que ha cometido Muchos errores No forzados Y que de algún modo Esos errores No me dejan Terminar de ver Qué es lo que harían Si no cometieran errores O sea ¿Cuál es realmente El proyecto? Más allá O más acá De esos errores Si te fijás Bueno, ustedes lo saben Mejor que yo Desde que empezó Desde pensar Que no iba a haber Inflación Pronosticar ese segundo Semestre De prosperidad Que nunca llegó Equivocarse con el nombramiento De los jueces De la corte El papelón De las tarifas Este El Bueno El El Blooper De la soberanía El Ahora mismo El blanqueo Que no termina Ni empieza Prácticamente A funcionar Entonces Hay tal sucesión De errores Que yo no termino De saber Cómo sería Insisto El proyecto Si se estuviera Aplicando realmente Algunos de los datos Que encuentro No me terminan De gustar El hecho De que Por ejemplo Por dar un ejemplo Se haya Se haya facilitado Tanto la situación fiscal De grandes productores Agrarios Mineros Etcétera Etcétera Y tampoco La de los ciudadanos En general Que se le haya Regalado De algún modo El fisco Le haya regalado Tanto dinero A las grandes Corporaciones De este tipo De producción Y siga siendo Una presión Muy fuerte Para los ciudadanos Que más lo necesitan Yo no lo sé Me parece que Bueno Esto nada Me lleva a pensar Otra cosa más general Que es Cuál es el lugar De la ineptitud En la política Yo creo que Los subvaloramos Este Y esto lo digo Hay mucha más ineptitud De lo que uno piensa Nos gustaría pensar Que hay toda Una gran inteligencia Este un poco Por los resultados De décadas No parece ser así Pero preferimos pensar Que hay un cerebro Ahí Este Tenebroso Que maneja todo Desde las sombras Porque es más tranquilizador En un punto Que hay que pensar Que le salen mal Las cosas Y ahí no estoy hablando Solo de la Argentina En los últimos meses He estado Por ejemplo Bueno no sé En Colombia Hace 20 días Ni siquiera Cuando El presidente Santos Perdió el plebiscito Que podría no haber convocado Para ver si se ratificaba O no el tratado de paz Y se quedó sin tratado de paz Hace dos meses Estaba en México Cuando El presidente Peña Nieto Invistó a Trump El tipo que había insultado A todos sus conciudadanos Nadie entendió Perdió ministros Perdió Credibilidad Perdió de todo Cameron con el Brexit El Brexit Claro Digo Hay una cantidad De elementos Que te hacen pensar Pero ¿Quién nos gobierna? Sí Bueno y en España ¿Dónde está vos? En España Hace un año Que no consigo formar gobierno Ya no es quien nos gobierna No sabe ni a quién criticar No sabe ni a quién criticar No es quien no gobierna Es quien no nos gobierna Va a ser Martín Más de Termina Quediendo al Papa Si se dice así Dios me libre A ver Vamos a hacer una pausa Pero Marina Tiene Hay una pregunta ¿No? Dando vuelta ahí Bueno hay muchísimas 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 Pero vamos a quedar con alguna Porque recién decía Marcelo Martín Caparrot Suele ver esto desde España Y en las redes se preguntaban ¿Por qué? ¿Por qué vivís en España? En un ratito Lo recuerdo Ok